Se cayó un muro en Santa Cruz y al día de hoy no lo han recogido. El muro detenía una luz, por eso la comunidad está preocupada de que la tierra se les venga encima y también les inquieta la preocupación por la proliferación de plagas. Quienes habitaban este espacio tuvieron que evacuar, pero para los vecinos la cura ha sido peor que la enfermedad. Es que había una casa y a la señora de ahí la desalojaron porque eso estaba en alto riesgo y le iban a organizar para hacer un parque y en el momento eso se ha convertido en un tirador de basuras y el muro se cayó y en ese momento estaba lloviendo y que agresan que no había niños porque los niños mantienen esa ahí jugando. Las consecuencias por la caída de este muro ya se evidencian. Los escombros, los colchones viejos, muebles y ahí hay una ratonera hasta mala entonces y mucho zancudo. La humedad y todo eso, pues se alborotan más las plagas. La comunidad espera que después de tanto tiempo la petición por fin se ha escuchada para evitar otros riesgos. Nosotros necesitamos que vengan y nos den solución a eso porque eso nos perjudica a todos, porque hay una alcantarilla, puede que en un aguacero se llene la alcantarilla de tierra, entonces ya nos va a hacer una perjudicación mayor. Aseguran que este espacio era usado por los pequeños para jugar, pero ya ni eso se puede. Aseguran que este espacio era usado por los pequeños.